Durante una videollamada con Yuna de Itzy, una fan le pidió que recreara los famosos memes de Hewon de Nmix, mostrándole el video a la idol la cual hizo todos los gestos haciendo reír a los fans de ambos grupos. Aunque lo más gracioso fue que durante una videollamada con Hewon, una fan le mostró la imitación de Yuna, por lo que Hewon sorprendida reaccionó ante esto. No pudiendo creer que Yuna la haya imitado, fans mencionaron que ambas son muy lindas, aunque algo que pudieron notar los fans es que al parecer a Hewon le dolía reírse, ya que se agarraba la mejilla muy seguido, a lo que Hewon reveló que hace poco le quitaron las muelas del juicio y aún le duele mucho. Los fans se sintieron mal porque aún con dolor, ella realizó las videollamadas y no tuvo descanso, esperando que la idol se recupere muy pronto.